Estudiante, gremio, ¿quién puede tocar? Dentro de él también. Cuatro equipos chilenos en este bolichero. Guachapatos de Chile. Otro equipo chilenos de Guachapatos. En este caso no proviene de la fase 3. Hay grupo con el gremio de Porto Alegre. Cuatro equipos chilenos de Guachapatos de Chile. A ver, junio y día de Quito creo que es junio y otro junio para nosotros. Botafogo, que veio de la fase 3, após eliminar el RB Bragantino, podría caer en cualquier grupo, mas en este específicamente no tiene ningún mundo brasileño. Sabe, Grupo D junto con el LDO Quito, Júria de Colombia, Universitario de Perú. Y Botafogo, entonces, en el Grupo D no tenemos duelo brasileño en esta fase de grupos. Ah, no, Flamengo y Bolivia. No, Flamengo. Palestino, de Chile. Palestino, séptima participación en Conlegó Libertadores. Entonces, al grupo con Bolívar, Flamengo, Millonarios de Bogotá. Palestino, otro de los equipos chilenos que viene de la fase 3. Grupo F. San Lorenzo no vejo que le ponga un grupo difícil. No me imagino. Imagino como debe estar Musso. Liverpool, Uruguay. Uh, no. No, San Lorenzo no creo que le tocó un grupo difícil. No sé si lo pasa. Creo que Musso va a hacer mucha crítica también por la iglesia y todo eso. Le tocó un grupo difícil. Jodido, tocó. Grupo G. A Rosario Central creo que lo puede pasar. A ver qué grupo le tocó a Rosario. Caracas. La Venezuela. Ah, ese sí lo puede pasar. A Rosario lo pasará. Nada que ver con el grupo de San Lorenzo. Pero esto fue un grupo de la muerte total. Un grupo de la muerte. Grupo G. Quiere que pueda tocar a Rive. Vamos ver. Vamos ver. Quiere que pueda tocar. Vamos ver a Rive. Vamos ver. Grupo G. Vamos ver que pueda tocar. Nacional. Uruguay. Grupo G. Es verdad, podría haberse dado tranquilamente que se dieran grupos con chocos nacionales, pero no terminó por bien. Exactamente, entonces ya tenemos aquí toda la disposición de los 8 grupos, ¿qué tal si repasamos, hermano, parcero? Repasemos entonces, parcera, repasemos entonces cómo ha quedado la fase de grupo. Grupo A con Fluminense, de Brasil, Cerro Porteño, de Paraguay, Alianza Lima, de Perú, de Chile. En el grupo C, Grémio de Brasil, estudiantes de la Argentina, de Estrongues, de Bolivia, Huachipato, de Chile. En el grupo D, tenemos LDO de Quito, de Ecuador, Junior, de Colombia, Universitario del Perú y Botafogo, representando Brasil. En el grupo E, Flamengo, de Brasil, Bolívar, de Bolivia, Millonarios, de Colombia y Palestino, de Chile. Nos tenemos el grupo F, Palmeiras, de Brasil, independiente del Valle del Ecuador, San Lorenzo, representando fútbol argentino y Liverpool, de Uruguay. El grupo G, Peñarol, de Uruguay, Atlético Mineiro, de Brasil, Rosario Central, de Argentina y Caracas, de Venezuela. Y, finalizando, nos tenemos el grupo H, con River Plate, de Argentina, Libertad, de Paraguay, Deportivo Tátira, de Venezuela y Nacional, de Uruguay. Ahora, Juan, ve que empieza aquel burburinho. ¿Cuál es el grupo más complicado? ¿El grupo de la muerte? ¿Toda logística? Sí, porque el tema de la logística, el tema que vos tocás es clave. No solamente es la calidad de los rivales, la envergadura de los rivales, sino también el tema de los viajes. Es un calendario que será apretado. Recordemos que ya, luego de la fecha FIFA, en la primera semana de abril, se empezará a competir por la fase de grupos, tanto en la Comebol fútbol americana como en la Comebol Libertad. Yo gustaría agradecer a las lendas que ayudaron aquí en nuestro sorteo, brillantaron con nuestro palco y trajeron mensajes muy importantes. Muchas gracias a todos ustedes, fue un placer. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Antes de despedirnos, ha pasado ya el sorteo. Yo creo que se terminó, gente. Bueno, gente. Ya sabemos que el grupo le tocó, yo creo que ustedes ya saben que el grupo le tocó a Llega, a Talleres, a Centro de Pólvora, a Sudamericana, a Boca, a Chassi, y a Máximo Centro de Pólvora. Bueno, son grandes colores, son equipos, creo que algunos le tocaron en un grupo fácil, a otros le tocaron en un grupo difícil. Y bueno, gente, espero que les haya gustado. No escuché que no hay un comentario, pero nadie me lo vio, pero espero que si no me lo ve, me haga un comentario. Y bueno, gente, espero que les haya gustado. Este video también va a estar, pero este video se tiene que ver más. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, gente. Y que les vaya bien.